Reporte 1. Universidad, noticias y opinión. Entre el miércoles 5 y el viernes 7 se concretó la 15ª edición del Congreso Monteiro, que cada dos años organiza el Departamento de Matemática. El eje principal giró en torno a probabilidad y estadística. La apertura estuvo a cargo del rector Daniel Vega, el director decano de Matemática Yelde Ombrosi y la directora del Instituto de Matemática de Bahía Blanca, María Julia Redondo. El Congreso lleva el nombre de Antonio Monteiro, matemático portugués y docente de la Universidad Nacional del Sur. Monteiro comenzó su tarea en esta casa en 1956. En 1975 fue sesanteado por Remus Tetu, en el marco de la persecución política ejecutada por el interventor. Los principios de la Reforma Universitaria de 1918 van quedando plasmados en un mural que pintan, colectivamente, estudiantes de la Escuela de Ciclo Básico Común. Las actividades se comenzaron el año pasado, en que se cumplió el centenario del hecho histórico. Ya cerca de su conclusión, las labores están a cargo de los cursos de Primero F y Primero H, un grupo de profesoras y sus maestras coordinadoras. Autoridades universitarias y de las escuelas medias realizaron el último martes 4 una recorrida por el nuevo espacio que se utilizará para los profesorados de educación inicial y primaria. Se trata de una sede alquilada por la Universidad Nacional del Sur, en Avenida Alem 235. Cuenta con una sala de administración, otra de profesores y tres aulas, con capacidad para 45, 70 y 110 estudiantes. Estudiantes de las carreras de Biología y Geología de esta casa están a cargo de talleres y visitas guiadas en Ruta Darwin. Se trata de una muestra itinerante del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación bonaerense, que permanecerá en Bahía Blanca hasta el 30 de junio. Puede visitarse en el Museo de Ciencia y Tecnología, en Castelli 3702. Las subsecretarías de Extensión y de Vinculación Tecnológica de esta casa seleccionaron a los y las estudiantes, cuyas labores son remuneradas por el programa provincial Estación Ciencia. Esto fue Reporte 1. Universidad Noticias y Opinión. Universidad Noticias y Opinión.